Ven a vivir las más vibrantes emociones de tu vida el domingo 5 de noviembre desde las 12 del mediodía en la confluencia de Jarabacoa, capital mundial del merengue, el super mega ultra merengazo más grande del planeta. Se presenta para que baile el alucinante espectáculo de... Tito Vendez, Fefita la Grande, Grupo Fuego, Estefany Constanza, Silvio Mora, Crispy, Kiko el Presidente, Omar Enrique y Aramis Camilo. Busca tus boletas en Wepa Ticket, Boletos Express, Jumbo, CCN y en todos los negocios de la ciudad. Información al WhatsApp 8098495818.